Grupo de Oro Presenta Ya que no tenemos espacios Que no hay ningún límite para el aprendizaje O sea, si hacen falta las aulas y los restiradores Y todo el equipo de la facultad, aún así podemos aprovechar Yo me llamo Paola Silvestre Gabriel Estamos en clase de estamos porque tomaron nuestras instalaciones en Seúl Llevamos las clases sin ningún problema Está haciendo tarea